Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Página 3, nuestra emisión diaria desde CBN Canal 37, líder en noticias y deportes. Gracias por acompañarnos en esta mañana un tanto diferente. Porque ciertamente las cosas deben ser distintas. Buenos días. Buenos días, Don Yuzzi. Buenos días a todos los amables televidentes también. Ciertamente Navidad, un día para que estemos todos en familia, disfrutemos de la presencia que nos entrega el Creador y disfrutar precisamente de esa unión, de esa cohesión familiar de la cual todos los dominicanos aquí, allá y acuyá tenemos, porque hoy es Navidad. Desde anoche han estado celebrándose muchas cosas, la cena de Navidad, la misma tradición. En el día de hoy, para la región del Cibao, hay algarabía porque el niño Jesús pasó por los hogares. Pasó definitivamente. En otras áreas de la República Dominicana, en el mismo Cibao, la Vega, serán los reyes quienes traerán la alegría del juego nuevo. En otras casas serán vestimenta y habrá algunas chimbitas de los niños porque no les gusta que les dejen las vestimentas. Pero bueno, todo está acorde a lo que la familia piensa, lo que la familia siente. Pero esto es Navidad, hoy es el día 25 y estamos, digamos de alguna manera, extendiendo la celebración en algunas familias dominicanas. Independientemente de si le deja a usted el niño Jesús, si le deja a usted los reyes magos, Navidad es Navidad. Y como dijimos, es tiempo de regocijo, es tiempo para que estemos con nuestros familiares, que aprendamos un poquito también de cómo nuestra gente, cómo nuestra nación, la sociedad vive esta fiesta, de dónde proviene, cuál es la historia detrás de la fiesta y todo lo que envuelve a nuestra cultura como dominicanos. El programa de hoy se fija precisamente en eso, en nuestras costumbres, qué hacemos como nación, cómo nos identificamos en la Navidad. Y queremos, además de extenderle nuestras felicitaciones en el día de hoy, desde parte de todo el equipo de Página 3 y Servicios de Prensa, queremos precisamente eso, compartir la Navidad con todos nuestros televidentes, junto con el abrazo sincero de paz y amor. De mano de Marielis Duluc, de la producción de Página 3 de los programas de Servicios de Prensa, vamos a conocer un poquito más esa tradición, la historia, qué hay detrás de la Navidad, qué comemos en Navidad. Y de nuestra alimentación habla lo que somos como sociedad. Vamos a ver un poquito, vamos a compartir un poquito toda esta celebración navideña. Hoy, que sobre todo mucha gente estará comiendo calentado, recalentado. Hoy que bastará con agregarle una ensalada a la comida y recalentar lo que quedó de la noche de ayer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!